qué onda raza aquí vengo llegando al software estéreo a ver la final de la copa de la copa oro entre méxico y panamá y veo con mis amigos pero ellos ahí andan allá adelante como pueden ver vengo vestido de negro y traigo mi bufanda de la galaxy porque siempre pensamos que iba a llegar estados unidos contra méxico pero no se pudo y aquí estamos no le vamos a panamá no le vamos a méxico pero queremos ver un buen partido y que gane el mejor el mejor que sea para más o méxico no importa y que viva el fútbol nos vemos dentro del estadio sofá y serio la final de la copa de oro y aquí venimos a entrar por esta entrada que está bien vacía en la entrada que estábamos estaba súper lleno estaba súper lleno aquí está bien vacía la entrada aquí donde vamos a entrar al estadio sofá al final de la copa de oro que gana el mejor señores y vean cómo está la entrada acá de atrás principal al final se pone wow increíble y bueno nosotros vamos a la sección 439 supuestamente tiene que ser en el cuarto piso este estadio está inmenso bueno vamos a subir estas escaleras acá para llegar a nuestra sección 439 supuestamente este estadio tiene una capacidad de 72 mil espectadores y va a estar lleno y por lo que se puede ver ahorita un 98% de aficionados son mexicanos y un no sé no sé qué por ciento de panameños wow nos fuimos a buscar nuestra sección wow este estadio está inmenso se escucha bien el ambiente adentro bueno señoras y señores este estadio hey no se escucha está localizado en la ciudad de inglywood bueno para los que ven aquí en los ángeles en los ángeles que hubo hey gracias hey hey aquí están haciendo el estadio de la de los clippers es el estadio de los clippers de como se llama de equipo de la n no se llama acá pero acá pero ella me dejaron mis amigos hey hey como pueden ver puro mexicanos nada de panameños no importa que gane el mejor no sé qué por qué ahora vamos a ver como está esta onda aquí estamos en la sección 429 espero no necesitar binoculares para ver el partido wow ¡Oh! 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 Bueno, señores y señores, el partido está a medio tiempo. ¡0 a 0! ¡Hey! ¿Qué onda ahí, pues? ¡Oh! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pues... ¡Es que no va a perder, pero, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡0 a 0! ¡Ey! ¡Apada! ¡Comece a ver el segundo tiempo! ¡Ahora vamos a ver qué onda ahí, pues! ¡Ojalá que salga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Como ves, imagina donde voy con este delante de la periódica de México. La Bonta de Raza es el Bonta de México. México vagando 1 a 0 en el grupo 89. Usted me tiraron de todo acá. Uhhh, ¡Uh Uhhh! ¡México 1, Panamá 0! ¡México 2, 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 Panamá 0!